Hola, damitas y caballeros, ¿cómo están? Me llamo Inti Kondo, si por si acaso no sabían, y para los que ya saben, pues ya saben, ¿no? Y como siempre, antes de empezar, quiero mandar mis saludos en Kichwa. Bueno, como quiera que sea, mis estimados y mis estimadas, solamente les paso a informar que en Noruega todo está muy bonito, todo está muy chévere, bueno, aunque no es una especie de paraíso tampoco, teniendo en cuenta determinadas excepciones, pero es un lugar en el que estoy actualmente desenvolviéndome académicamente, y pues en ese proceso estoy, escribiendo mi tesis, corrigiéndola, tomándome mi tiempo para poder hacer las inclusiones y las citas bibliográficas que demande el criterio académico, de acuerdo a las recomendaciones de mi supervisor, y bueno, pues estoy en ese proceso, ¿no? Actualmente me encuentro trabajando en un hotel, este hotel se llama Tone Hotel, y bueno, pues es una cadena de hoteles muy grandes aquí en Noruega y parte de Europa, soy chef, cocino mucha comida étnica tradicional de este lugar, porque este sitio es un lugar donde el emplazamiento se denomina o se auto identifica como indígena, y bueno, hay muchas cosas que están pasando respecto a ese tema, porque la empresa está creciendo un poco más, están contratando nuevo personal, y bueno, pues parte de ese nuevo personal fui yo, porque empecé como más o menos a mediados de julio, junio más o menos, y sigo trabajando en la actualidad en ese emplazamiento, y bueno, pues todo va de maravilla, por decirlo de alguna manera, bueno, pues un trabajo es un trabajo, y ya. Entonces, eso es lo que está pasando conmigo, respecto de otras cosas en Noruega, en el lugar en el que estoy específicamente no acontecen muchas cosas, pero, bueno, pues de vez en cuando hay festivales, de vez en cuando hay reuniones de personas, de actividades que se realizan, y bueno, pues yo trato de estar en ese lugar presente, cuando, por supuesto, los eventos son interesantes para mí, ¿no? Bueno, creo que no hay mucho que decir al respecto, porque este lugar solamente tiene como tres mil habitantes, y bueno, pues más o menos es un promedio, ¿no? Puede haber tres mil quinientos, dos mil quinientos, la gente normalmente no se queda aquí, sino que sale, busca trabajo en otros lugares, se van a vivir a otros países, y bueno, pues hay otro grupo de gente que venimos acá, y estamos permanentes, en mi caso como estudiante, y bueno, pues hay muchas cosas en carácter de similitud, personas que vienen a trabajar, personas que vienen a pasear, y cuestiones similares. Eso nada más creo que es todo lo que quiero decirles por el video de la WIC. Por cierto, no he podido estar muy presente en este medio, porque he estado trabajando un montón, y al mismo tiempo también estudiando mucho, y bueno, pues poniéndome al día con todas las cosas que necesito, tanto en el trabajo, como en la vida académica, son dos responsabilidades muy grandes a las que yo tengo que hacer frente, pero me he dado mi tiempo para poder hacer este video, y espero que todos ustedes todavía continúen siguiéndome, de vez en cuando publico cositas, algunas son un poco polémicas, otras son muy chistosas, bueno, ya depende de cómo ustedes lo tomen, yo solamente lo tomo a broma, a veces tengo posturas muy exageradas, porque me da chiste, no porque realmente presente a través de esos textos un testimonio a viva voz de lo que es mi pensamiento. Y bueno, pues como ustedes ya saben, siempre estoy cantando, tocando piano, no, ahora estoy practicando un poco de levantamiento de pesas, para mantener mi salud, y bueno, creo que todo eso es lo que está aconteciendo en mi vida. Para las personas que quieran venir a estudiar Noruega, tienen que aplicar a través de un portal de la UDI para residencias, y también directamente con las universidades, y ya tengo un video hablando de eso, así que vayan y escuchen lo que tengo que decir al respecto. Así que por ahora es todo lo que tengo que decirles, les agradezco mucho su tiempo, mis estimados damitas y caballeros, y ahora una nueva terminología introducida en mis expresiones diarias, mis amores, así que nos vemos mis amores, y les deseo mucha suerte, les pido por favor que estudien mucho y se alimenten sanamente. Chau.